muy buenas a todos aquí estamos en un nuevo vídeo en esta ocasión nos toca hablar de las generalidades de las carreras oye al final voy a aprender a hablar bien con esta con estos vídeos bien venga bromas aparte que en parte también son verdad la carrera que es la carrera la carrera es la acción deportiva más sencilla y el patrón de movimiento más esencial para la práctica deportiva por tanto estamos hablando de un gesto que es básico para tener éxito en cualquier cualquier disciplina deportiva es posible que en alguna que esté pensando no sea así bueno no hace falta irse muy lejos por ejemplo el lanzamiento de martillo posiblemente la acción de la técnica de carrera no influye mucho pero pensar que la mayoría de los deportes donde existe desplazamiento bolívar fútbol baloncesto balón mano tenis se requiere desde un desplazamiento y ese desplazamiento normalmente se hace en carrera por tanto es esencial que sepamos correr bien para obtener éxito en la práctica deportiva y no solamente eso sino además evitar que surjan lesiones y que tengamos que recurrir continuamente al fisioterapeuta o al médico al traumatólogo para paliar esos dolencias que nos surgen cuando practicamos la carrera por tanto mucha atención a lo que vamos a decir para evitar esas esas lesiones y para obtener la máxima eficiencia en nuestro desplazamiento adelante el bloque además la carrera es el bloque disciplina basada en la traslación continua cíclica del cuerpo bueno el aletismo está compuesto de tres bloques disciplinas que son las carreras de lo que vamos a hablar en lo que estamos hablando ahora mismo de los saltos y de los lanzamientos para eso también dedicaremos un tema a los saltos y otro tema a los lanzamientos así que si os interesa salto lanzamiento ya podéis buscar por el canal a ver ese tema en el que se aborda precisamente este tema como se mide el desplazamiento en carrera pues siempre está supeditado al cronómetro a medir el tiempo que se tarda en recorrer la distancia determinada en algunas ocasiones nos interesa medir el tiempo y en otras también nos interesa saber el puesto en el que llegamos a a meta puesto que en el atletismo dependiendo de la prueba por ejemplo sobre todo en medio fondo algunas veces no es tan importante hacer menor tiempo sino llegar el primero y hay carreras que son tácticas donde se va lento pero al final se corre rápido porque lo que nos importa es la posición si bien normalmente si queremos compararnos con nosotros mismos lo que haremos será medir el tiempo y compararlo con una posterior ejecución y ver si hemos mejorado nos da el mismo resultado o hemos empeorado la clasificación de las carreras siguiendo a isidro hornillos en su manual publicado en el año 2000 nos dice que en función de la técnica que se ejecuta en esa carrera podemos decir que entre carreras de velocidad que serían las de 100 200 y 400 metros incluidos los relevos de 4% y 4 por 400 por ciento ojo en estas pruebas además es obligatorio el uso de los tacos de salida nos guste o no nos guste y la salida se produce con las voces de a sus puestos listo y disparo luego están las carreras de medio fondo que son las de 800 y 1500 la técnica de carrera varía con respecto a la carrera de velocidad la ejecución busca un poco más de ahorro energético y no son tan dinámicas o tan el gesto no es tan vivo como se produce en las carreras de velocidad carrera de fondo de 5000 metros hasta la maratón y el campo a través bueno pues aquí la técnica vuelve a los movimientos son cíclicos como en los anteriores pruebas pero la el rango de movimiento es menor y en el caso del fondo el apoyo de metatarso que se produce cuando entra el pie en contacto con el suelo suele terminar apoyando la planta entera del pie es decir incluso el talón mientras que las carreras de velocidad o incluso la de medio fondo nunca se llega a contactar con el talón en el suelo otro tipo de carrera en función de la técnica pues tenemos las de vallas las de 100 metros vallas femenino 110 metros vallas masculino y la de 400 vallas masculino y femenino como vimos en otro vídeo estas carreras son cíclicas cíclicas rítmicas porque cada equis tiempo se produce un gesto distinto al de la propia carrera las carreras con obstáculos bueno son parecidas a las de vallas si bien el gesto no es tan depurado e incluso se puede pisar el obstáculo y además existe un elemento añadido como es la ría y es un obstáculo que contiene una especie de piscina o de foso que tienen que superar los atletas y otro tipo no tanto de carreras sino más bien de desplazamientos es la marcha los 10 y 20 kilómetros marcha femenino y los 20 y 50 kilómetros marcha masculino unidad de medida pues antiguamente en se utilizaba como unidad de medida el estadio aunque el estadio tampoco era una medida muy exacta luego se utilizaron la milla que son 1609 metros y que esto además condicionar la distancia que forma el anillo de la pista de atletismo que sabemos que son 400 metros y que es la cuarta parte más o menos de lo que es una milla y actualmente sabemos que utiliza el metro tanto bueno con las diferentes unidades de medida que se han ido ampliando a lo largo del tiempo factores condicionantes de la carga muy interesante la carrera viene condicionada por la frecuencia y por la amplitud de tal modo que tendremos más velocidad cuanto más frecuencia y más amplitud haya que sucede que cuanto mayor es la frecuencia normalmente menor es la amplitud y viceversa cuanto más es la amplitud menor es la frecuencia por tanto hay que buscar un equilibrio entre frecuencia y amplitud que nos consiga dar el mayor beneficio con el menor gasto de energía la fase de apoyo en la fase de apoyo es cuando el pie entra en contacto con el suelo hemos dicho que sobre todo la velocidad y el medio fondo se busca que sea solo con el metatarso con la parte anterior del pie con el antepie algunos también le llaman esto hace que el ritmo de la velocidad de carrera sea mayor pero cuál es el inconveniente pues que sobre todo en carrera de medio fondo y especialmente la de fondo exige un una mayor implicación muscular un mayor desgaste muscular por parte del tendón de aquí de los del solio y de los gemelos que nos lleva a que el pie termine apoyándose de planta entera para que no se produzca una sobrecarga de estos músculos que hemos mencionado por otra parte en la fase de suspensión la fase de suspensión es cuando el cuerpo está en el aire cuando el cuerpo está en el aire y cuando el cuerpo se puede por tanto la fase de vuelo es interesante porque nos permite avanzar mientras que nos desplazamos en ese momento de impulsión del pie contra el suelo cuanto menos tiempo estemos en el aire mejor puesto que más podremos estar impulsando impulsando en la fase de apoyo pero si a corto esa fase de vuelo estaremos limitando también la longitud de la zancada por tanto sucede un poco lo mismo que hemos comentado anteriormente el tema de la frecuencia y de la amplitud aquí lo vemos en las diferentes fases de la acción de las piernas durante el apoyo por tanto hay que buscar un equilibrio entre esa fase de apoyo que hemos dicho que debe ser lo más corta posible solamente con el metatarso y esa fase de suspensión que nos interesa que la longitud de la zancada sea amplia pero tampoco estamos durante mucho tiempo de vuelo puesto que esto también nos haría enlentecer la carrera por tanto el vuelo debe ser lo horizontal y el nuestro centro de gravedad debe tener pequeñas oscilaciones no debe dar grandes saltos que hagan que perdamos eficacia durante la acción de la carrera para ir terminando pierna fuerte y pierna hábil esto es un aspecto muy importante en el atletismo especialmente en carreras y en saltos también lo veremos en lanzamientos pero como empezamos con las carreras y con los saltos hay que desde el primer momento aclarar lo que es la pierna fuerte y la pierna hábil ya lo hemos comentado en algún otro vídeo de pasada pero aquí especialmente es relevante ¿Cómo explicar lo que es la pierna fuerte y la pierna hábil? Bueno, normalmente en los miembros superiores el brazo fuerte o la mano fuerte suele coincidir con la mano hábil sin embargo en las piernas, en los miembros inferiores esto no sucede así debido a que para que una pierna sea la hábil tiene que la otra pierna hacer de sustentación y permitir darle libertad a la hábil y que pueda hacer las ejecuciones esa libertad que tiene la pierna hábil se produce gracias como hemos dicho a la pierna fuerte ese trabajo de estabilización y de sustento que realiza la pierna fuerte la convierte precisamente en la más potente en la que es capaz de generar más fuerza y por tanto suele ser la que se utiliza para hacer una salida en velocidad, por tanto la pierna que se coloca adelantada y es la pierna que se utiliza también para hacer una batida en un salto de longitud o en un salto de altura bueno, de ahí lo de pierna fuerte y la otra pierna es la que utilizamos por tanto para hacer la acción de regate, la acción de bloquear, de golpear o de lanzar con una pierna bueno, espero que esta explicación os haya claro un poco que es eso de pierna fuerte y pierna hábil y que será tan útil en vídeos cuando veamos la acción de la pierna de ataque o la pierna de paso en la acción del paso de vallas o en el salto de longitud como hemos dicho continuamos bueno, después de todo lo dicho creo que queda bastante, es bastante obvio y queda bastante claro que la carrera es una acción motriz fundamental en la práctica deportiva y dentro del atletismo es esencial evidentemente para la prueba de carreras pero también además forma parte de la primera fase de los saltos tanto en el de longitud como en el de triple como en el de altura y el de pértiga por tanto es fundamental trabajar la carrera y su técnica no solo para el bloque de carrera sino también para el de salto y los lanzamientos, bueno, pues también es interesante veremos que se adoptan posiciones parecidas a esa acción tándem que se ve cuando explicamos la técnica de carrera y también aparece algo parecido en el lanzamiento de peso pero es cierto que la influencia de la técnica de carrera ya es menor en los lanzamientos de peso, disco y martillo no tanto en el de jabalina que también hay un desplazamiento y luego hay unos cruces de pierna que veremos pero también es importante tener una buena técnica de carrera en el lanzamiento de jabalina por tanto a trabajar la técnica de carrera para sacarle el máximo provecho y rendimiento a nuestra prueba atlética no lo olvidéis y con esto pues damos fin a este tema espero que os haya gustado y nos vemos en otro vídeo ¡Hasta pronto!